¡Suscríbete al canal! Se trata de Alejandro Vanegas y Jorge Andrés Álvarez, ambos formados en las escuelas populares del deporte del Inder y quienes a pesar de su juventud han reforzado el equipo de manera tal que ya son reconocidos por sus rivales como la principal fortaleza de este semestre en Duendes. El compromiso ante Gatos es un aliciente más para estos dos jóvenes que no superan los 18 años. Es el compromiso que más he estado esperando, es por historia el club más grande que ha habido acá en Medellín y siempre con Duendes ha habido una buena rivalidad, siempre ha habido un buen partido. Gatos versus Duendes, una final adelantada que se vivirá en la cuarta fecha de la Copa Telemedellín de Rugby 15.